Vivimos en un estado complejo, su estructura es muy compleja, eso presenta en ocasiones pues muchos inconvenientes, pero tiene al mismo tiempo una gran posibilidad, una gran potencia que no de alguno estamos utilizando en un momento tan importante como este. A mi juicio es un despilfarro y no lo estamos utilizando adecuadamente por varias razones, por la torpeza de Sánchez, por la deslealtad de Casado, por el juego sucio de Abascal o de Torra y por otras muchas reticencias. El presidente del gobierno desde luego ha vuelto a demostrar al informar y al dar las instrucciones sobre la desescalada que tiene una idea, a mi juicio equivocada, del mando único. Esa estructura por provincias que propone, a mi juicio es un error, creo que la comunidad autónoma es la herramienta ideal, el instrumento perfecto para ir conduciendo escala, peldaño, peldaño hasta los municipios, hasta el ciudadano, el mensaje del objetivo fundamental, porque el objetivo fundamental ahora mismo es la disciplina y la responsabilidad individual. Ahora mismo es mucho más importante cumplir con lo preceptuado que si se ha acertado o no en lo preceptuado, entiéndaseme. No digo yo que no importe mucho que el plan de desescalada sea este y no otro, hubiera podido ser otro, algo distinto tal vez, seguramente no muchísimo, mucho más distinto, pero en todo caso, siendo eso importante, es mucho más importante que el plan que hay se cumpla, y se cumpla con toda precisión, porque de eso va a depender que salgamos adelante o que volvamos atrás. En un momento como este, como digo, obedecer y consolidar cada uno de los pasos es fundamental, pero la guerra política, una vez más, está haciendo que eso no sea posible. La guerra política, que hemos de decirlo de una vez ya por todas, que es decepcionante hace mucho tiempo, pero que ahora ya es insoportable, que es irritante, que es intolerable. Esa guerra política está desviando el foco de atención del único punto en el que debe estar, como digo, en el de la responsabilidad ciudadana. Cada ciudadano tendría que estar ahora mismo siendo perfectamente cercado por un pacto de todos en esa misma dirección, para por un lado proveerle de los elementos de seguridad que necesite para cumplir con lo que se manda, y por otro lado, para pedirle que lo obedezca. Que pasaremos de la fase 1 a la 2, de la 2 a la 3, y de la 3 a la 4, o repito, y que no se nos olviden por un momento, o desandaremos lo andado en función no de otra cosa, sino de lo que digan los marcadores. Y esos marcadores lo que van a decir va a ser resultado de nuestro comportamiento y de la protección que se nos haya brindado para poder obedecer. Ahí está todo. Ahí nos jugamos absolutamente todo. El resto es paisaje. ¿Cómo podemos decirle a las fuerzas políticas que sus cuitas no nos interesan absolutamente nada? Incluso por mucho que nos suelan interesar, o que con carácter general nos interesen, en este momento carecen de importancia. En este momento nos jugamos cosas demasiado importantes como para poder prestar ni un poquito de atención, ni un poquito de atención a esas sus peleas y sus disputas. Ahora necesitamos que se crea una tupida, muy tupida red de complicidades, muy tupida, para ir llevando al ciudadano todos los mensajes que ese objetivo único lleva incorporados dentro, que es para asistirle, para animarle, para estimularle, para vigilarle y para ponerle el listón muy alto de la exigencia, todos juntos, de consumo, todas las instancias políticas de nuestro país. ¿Va a ocurrir eso? No, no va a ocurrir eso. ¿Por qué? Pues porque Sánchez no es capaz de crear complicidades, porque Casado no está dispuesto a aceptar complicidades, porque Torra o Abascal están empeñados en reventar cualquier tipo de complicidad. Por eso, esta es una situación muy lamentable, en la cual, teniendo un claro objetivo, que en este momento es de gran precisión cumplir los planes que se han previsto, están dispersos por la disputa política. Me parece, sencillamente, una fatalidad, una fatalidad histórica. Estamos teniendo la desventura de no contar con gente que está entendiendo la magnitud del fenómeno. Y esto que digo ahora puede resultar un poco fuerte, pero sinceramente lo creo. Como la ciudadanía se porte en este momento clave, como se está portando nuestra clase política, esto va a ser un absoluto desastre.